¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Buenos días, bienvenidos a la Cátedra Abierta en homenaje a Roberto Bolaño. Hoy día tenemos una cátedra especial. Sucede que nos estamos preparando porque es la primera vez que trabajamos con China. Y eso es algo que nos hace muy feliz. Y hemos decidido hacerlo en dos etapas. Sucede que el 6 de agosto nos va a visitar el premio Nobel del año 2012, Moyán. Y como somos lectores estudiosos, hemos decidido hoy día hacer una conferencia que va a situar al invitado del 6 de agosto dentro del contexto literario chino y también mundial. De modo tal que hoy día es un preámbulo y después de esta conferencia vamos a quedar más informados y también más entusiasmados para enfrentar la próxima, la del 6 de agosto. Pero quien tiene esta responsabilidad hoy día es Sun Xinjiang. Él es consejero del Centro Regional de Institutos Confucio para América Latina. Pero él también es un hombre de las letras. Es traductor y también profesor y también divulgador de literatura tanto china como literatura latinoamericana traducido al chino. Por lo tanto, nosotros lo consideramos uno de los nuestros ahora. Y hoy día tenemos a dos profesores, dos escritores que van a hacer el trabajo de presentar a nuestro invitado, pero también después iniciar una conversación. Me refiero a Arturo Fontén. Arturo, ustedes lo conocen como profesor de esta escuela y él tiene una trayectoria muy importante. Tanto como ensayista, como novelista y también como poeta. Son, digamos, los... Él se inició en la poesía. Los libros que él ha publicado son varios. Entre ellos está Nueva York del año 76. Eso es un libro poesía. Poemos hablados del año 89. Luego su novela del año 92, Oír su voz. Tu nombre en vano, también poesía del año 95, Cuando éramos inmortales, una novela del año 98. Mis ojos por tus ojos, poesía del año 2007. Y La vida doble, que es una novela de Tusquets Editores del año 2010. A su lado está Álvaro Bizama, ustedes lo conocen como el director de la Escuela de Literatura Creativa, acá en esta universidad. Es escritor, ha publicado novelas como Caja Negra, Música Marciana, Estrellas Muertas, Ruido, Taxidermia y El Brujo. Y además el volumen de ensayos, 100 libros chilenos y televisión. Los libros de cuento, Dead Metal, Los Muertos y Cuando éramos hombres lobos. Ha ganado una serie de premios, entre ellos está el Municipal de Literatura y también el premio que entrega la Academia Chilena de la Lengua. Dejo con ustedes entonces a Arturo y también a Álvaro para iniciar esta conferencia. Gracias, buenos días, gracias por venir a todos y a todas. Para mí es un honor presentar a Azun Shintang, espero haberlo pronunciado bien. Yo ya pronuncio mal en inglés, entonces ya me aterra pronunciar el chino o el mandarín. Quería darle a Azun la bienvenida a esta que es nuestra casa. Para nosotros es un gusto tenerlo acá, es un gusto tenerlo también en el contexto de la discusión sobre literatura, literatura comparada, el mapa de lo que uno podría llamar el mapa de las lenguas. Y también creo que la visita de Moyán es una excusa justamente también para escuchar a Azun. Creo que son cosas que nos interesan escuchar y nos interesan discutir porque son parte también de lo que hacemos en las clases. Entonces voy a leer una breve biografía de Azun y luego voy a dejarlo a él para que haga y dicte su conferencia sobre Moyán, que a mí me interesa, estoy tan interesado como ustedes en escuchar. Azun es profesor de Lengua y Cultura de Beijing, profesor honorario de la Universidad de Congreso, Argentina, ex consejero del Centro Regional del Instituto Confucio para América Latina. Es bien impresionante, fue director del Instituto Confucio del UNAM en México, es licenciado en Filología Hispánica por la Universidad de Lengua Extranjera de Lung Yang, máster en Traducción por la Universidad de Estudios Extranjeros de Beijing, estudió un doctorado en Lingüística en la Universidad de Estudios Internacionales de Shanghái. También fue profesor visitante en la Universidad Antonio Nebrija, la Universidad del Rey, Juan Carlos y la Universidad de Alcalá en España, en el Instituto Politécnico de Leiria en Portugal. Es además, y esto me parece interesante, podríamos discutirlo después, autor de varios libros de materiales de enseñanza de español para estudiantes chinos. Ha traducido al chino, del chino al español, Economía China, Defensa Nacional de China, Confucio, Mencio, Lao Tzu, Tsun Tzu, y además de cuentos de Xi Zhejiang, una antología poética de Kai Tianxing, ensayos de Hu Xi, Han Shaogong, y obras de una escena de poetas chinos. A mí me gustaría leerlos todos. Es también traductor al chino de, esto es interesante, cuentos de Juan Marce y el chileno Ramón Díederovich, además de poemas de Nicanor Parra, Graciela Araos, Manuel Cautre y Margarito Cuellar. Es además coordinadora académica de los proyectos de traducción Joyas de la Literatura Contemporánea China y Farolas, con más de 30 títulos literarios publicados. Ha impartido cursos y conferencias en una veintena de universidades de América Latina y de España. Para nosotros es un gusto tenerlo acá. Por favor, un aplauso para él. Muchas gracias. No, de nada, honrado. Gracias por la invitación a esta cátedra abierta. Especialmente un agradecimiento dirigido a la decana Cecilia García Huidogo. Gracias. Me siento sumamente honrado de estar aquí, en esta cátedra abierta, homenaje a Roberto Bolaño. Y también doblemente honrado porque soy el primer chino invitado a esta cátedra, a esta universidad. Además, bueno, Roberto Bolaño es un buen autor que tiene mucho reconocimiento en China. Cabe decir que ha sido el último fenómeno literario chileno en China y aún continúa. Casi todas sus obras traducidas al chino y la novela 2666, la versión china, 100.000 ejemplares agotados en un año. Así que me siento realmente complacido y honrado de estar aquí. Bueno, vamos ahora al grano para esta charla sobre Moyen, el premio Nobel y la literatura china contemporánea. Bueno, así es el título de mi conferencia de hoy. Pero primero, en primer lugar, bueno, hay que saber quién es Moyen. Claro, todos sabemos que el premio Nobel chino en 2012, como acaban de presentar. Esta es la foto de, bueno, unas fotos de Moyen. Bueno, es escritor, además, es profesor de la Universidad Normal de Beijing. Es vicepresidente de la Asociación de Escritores de China, tiene otros muchos cargos. Y físicamente, esta es una, bueno, como una figura, estatua de Moyen, situada en Shanghái, en uno de los barrios más comerciales de la gran ciudad financiera de China. Moyen, bueno, es un escritor que muchas veces ha hablado de sí mismo, de su aspecto físico. Bueno, aquí voy a leer un poquito. Dice que él, él dice de sí, es una persona de cuerpo, obeso, pocos pelos, ojos rasgados y boca sesgada. Estas palabras, tal como cual, están en la novela, en su novela, La República del Vino. Bueno, en esta novela, Moyen también aparece como personaje, en esta novela, y se dice de esta manera. Y en su discurso, en la recepción del premio Nobel, dice que soy genéticamente feo desde que nací. Y en muchas veces, en China, también se burla de sí, dice que, bueno, tiene una cara de oso panda. Bueno, como ustedes pueden ver, así, si es verdad o no, pero no voy a leer todo esto, pero dice Moyen. Pero, bueno, ahora vamos a conocer un poquito sobre su trayectoria, trayectoria, vida y obras. Su nombre verdadero es Juan Moyen, Moyen es un nombre ficticio, bueno, pen name, quiere decir no hablar, literalmente quiere decir no hablar. O sea, pueden leer su discurso en la recepción del premio Nobel, que explicó por qué adoptó este nombre, bueno, nombres de este seudónimo. Y nacido en 1955 en un distrito, mejor dicho, como un condado, que se llama Kaomi, de la provincia de Santo, tierra de Confucio. Bueno, esta religión, según él, bueno, dice, es el lugar de la tierra más bello y más feo, más metafísico y más vulgar, más sagrado y más mundado, más heroico y más bastardo, más capaz de beber y de amar. Es porque Moyen, cabe decir que la mayoría de sus obras se sitúan en el espacio físico en esta región, muy parecido al Yognapatava de Fucna y el Macundo de García Márquez. Pero estos dos son nombres, lugares ficticios, pero el Kaomi de Moyen es su propia, su tierra natal, es su tierra natal. Tiene una, bueno, solo tiene una educación primaria completada, pero porque en su quinto curso de la primaria, recién terminada, ya se produjo la revolución cultural y tuvo que abandonar los estudios. Y luego, bueno, ejerció de campesino, pastor y trabajó en fábrica de algodón, bueno, en algunas, en la revolución cultural. Y más tarde, a los 21 años, se alistó al ejército de China. ¿Por qué? Dice que para no sufrir más hambre. Bueno, y luego de soldado pasó a ser oficial, oficial del ejército y más tarde, bueno, en el ejército ya empezó a publicar, a publicar y más tarde pudo estudiar una carrera en la Academia de Artes del Ejército. Y más tarde, bueno, estudió un máster, carrera en literatura, en la Universidad Normal de Beijing, junto con la Academia de Letras de Luxem. Bien, su primera publicación apareció en 1981 y es un escritor bien prolífico, porque ha publicado hasta la fecha 11 novelas, 29 novelas cortas y más de 80 cuentos en 7 libros, libros de cuentos y 5 libros de ensayos, 9 guiones, 2 piezas de teatro. Un autor prolífico, bien productivo, pero no solo, también por los volúmenes, o sea, muchas obras suyas son bien voluminosas. Por ejemplo, Las baladas del ajo, la versión española tiene 480 páginas. La vida y la muerte me están desgastando, tiene 760 páginas la traducción. Y un escritor, es un escritor, bueno, bien productivo, porque para estas obras tan gruesas, escribe, pero termina, escribe con mucha rapidez. La vida y la muerte me están desgastando, más de 700 páginas. Él lo escribió en 43 días. Las baladas del ajo, en 35 días, novelas gruesas, pero bueno. Y también es el escritor chino con mayor imaginación y fantasía, muy presentes, muy presentes en sus obras, que luego vamos a ver. Bueno, aparte del premio Nobel, recibió una veintena de premios de China, Taiwán, Corea, Japón, Estados Unidos, Italia, Francia, etcétera. Bueno, su, bueno, su, bueno, el, la razón de ser de su literatura, o por qué recibió el premio Nobel, es su, le dieron este, como esa etiqueta de realismo alucinatorio. Une el cuento, la historia y lo contemporáneo de China, con una mezcla de fantasía y realidad. Y también, bueno, claro, en su obra podemos percibir las grandes influencias de sus maestros que él ya reconocía en muchas ocasiones, como William Faulkner y también Gabriel García Márquez. Es, sobre todo, los cien años de soledad, porque dice que la primera vez que él leyó esta novela, cien años de soledad, dice que, vaya, podría, se podría escribir una novela de esta manera, muy parecido a García Márquez, quien leyó por primera vez a Kafka. Entonces, bien, y también, muy importante, es uno de los escritores, o podría ser el escritor chino, más traducido a lenguas extranjeras. Eso ya antes de 2012. En 2012 ya tenía, tenía casi todas sus obras traducidas al inglés, y siete, siete obras, novelas traducidas al castellano. Su novela, bueno, su traducción, muchas traducciones suyas, la versión castellana, la versión francesa, alemán, incluso, vienen, no vienen del chino, sino del inglés, por este sinólogo estadounidense, God Blatt, quien tradujo la mayoría de sus obras al inglés, y de inglés pasa a muchas otras lenguas. Y Anna Gustafsson es una sinóloga sueca, que traduce directamente del chino al sueco. Y así que, claro, sin las traducciones, traducciones no podría, no habría podido llegar a la visión de muchos lectores de la crítica del jurado del premio Nobel. Entonces, muy bien, vamos a hacer las obras. Sus obras traducidas al castellano, en total son 14, son 14, aquí tenemos, bueno, estas 14. Luego voy a mencionar algunas, algunas más importantes, mediante una perspectiva de la literatura, de las corrientes de la literatura china contemporánea. Son sus obras, bueno, la mayoría de sus obras publicadas en español, publicadas con la historia española, Kailas. Lamentablemente, esta literatura no tiene distribuidor en Chile. Yo escribí en la editorial y no hay manera, bueno, para conseguir sus libros. En Chile, yo creo que cambios y este shift, harías cualquier cosa por divertirte, son dos obras, bueno, accesibles para el lector, que se puede conseguir. Bueno, para conocer mejor al premio Nobel chino, yo creo que necesitamos contextualizar un poco, contextualizar solo un poco, con el desarrollo de la literatura china contemporánea. Ustedes saben que China tiene una tradición literaria milenaria, por la historia china escrita, tiene 3500 años, y sobre todo, pero esta tradición literaria reside en la poesía, en la poesía. Y la narrativa, antiguamente, no tenía tanto peso, tanta importancia, porque el término de narrativa en idioma chino, xiao shuo, quiere decir, habla vulgar, rumores de la calle. Tiene su origen en la dinastía Tang, en el siglo IX, como apareció allí, el primer cuento, 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 novela de la literatura china. Pero, bueno, la narrativa llegó a su cumbre en las últimas dos dinastías chinas, del siglo XIV al siglo XVIII. Las novelas más importantes, clásicas más importantes en China, de todos los tiempos, se produjeron en esta época. Entonces, para la primera mitad del siglo XX, se produjo un giro de la lengua china, de la lengua china, de la modernización de la lengua china, y así se produjo la narrativa moderna. Pero rápidamente pasa a la narrativa china como contemporánea, actual, desde 1949, la fundación de la República Popular de China. La clasificación, bueno, la periodización de la literatura china es bien coincidencia con la historia china. Así que, desde 1949 hasta la fecha, consideramos esta literatura contemporánea china, actual, pero en estos casi 70 años, la literatura, sobre todo la narrativa china, no se ha venido produciendo de igual vigor, de igual calidad, porque en las primeras tres décadas, más o menos hasta 1976, el término de la revolución cultural, la producción narrativa en China, en el continente chino, no incluido, bueno, excepción, Hong Kong y Taiwán fueron excepciones, me refiero solo a la China continental, pero la producción narrativa fue casi desértica, debido a las imposiciones ideológicas. Por eso, normalmente en China, la crítica divide en dos fases la narrativa contemporánea china, bueno, desde 1949 a la década de los 70, la segunda mitad de la década de los 70, porque el canon es el, bueno, es el estilo socialismo, realismo-socialismo, muchas veces no solo es un idiococomunismo, y una, ¿cómo se dice?, una cita de Mao fue el canon para la producción literaria, como la literatura y el arte deben servir a la política. Eso Mao lo formuló en 1942, en un discurso suyo, bueno, en la ciudad de Yangán, y entonces, a finales de la década, antes de la Fundación República Popular, esto ya se convirtió en el canon de la producción literaria, literaria en China. Así que, no, en la primera mitad no produjo narrativa importante, digamos, importante, y la, desde, mejor dicho, desde 1978, año del inicio de la reforma y apertura de China, se produjo un cambio trascendental en la narrativa china, hasta la actualidad, que floreció, que llegó a mucha prosperidad. Bueno, desde 1978, hasta la actualidad, en China, se, bueno, produjeron varias, diversas corrientes literarias, literarias, corrientes literarias, que cambiaron la filosofía literaria de China, sobre todo en el ámbito narrativo. A continuación, voy a dar una mirada retrospectiva sobre este desarrollo con una perspectiva especial sobre las obras de Moya. Bueno, en los últimos años de la década 70, hasta comienzos de los años 80 del siglo pasado, en China, se produjo la primera gran manifestación literaria, que dio un giro radical a la narrativa china. Y esta corriente se llama literatura de cicatrices y de reflexiones, que tuvo como máxima prioridad la liberación del espíritu de la gente y denunciar los excesos sufridos por millones de personas durante la gran revolución cultural. Es una literatura de retrospección y reflexiones, aunando en el reciente pasado de la China contemporánea, dirigiendo especialmente sus miradas críticas en el periodo de la revolución cultural, que no sirvió sino para arruinar la vida de muchos, muchos chinos, y para transformar la sociedad china en un páramo cultural desolado. Se llama, bueno, la revolución, gran revolución cultural, pero no fue una revolución, sino una destrucción cultural, y también destrucción de millones de vidas, de la vida de millones de personas. Fue esta literatura de cicatrices y de reflexiones, fue una denuncia y crítica abierta contra los desmanes cometidos en esa época, en la revolución cultural y también en varias campañas previas de la gran revolución cultural. Esta corriente se tomó el nombre con un cuento del escritor Lu Xinhua, que publicó en 1968 un cuento titulado Schangen, las cicatrices. Y de inmediato, este cuento circuló por todo el país, fue reconocido ampliamente por la crítica, por los lectores, y de esta manera apareció una corriente, pero muchos escritores se unieron a la escritura de la denuncia, de la crítica de los abusos cometidos en esa época. Y, bueno, una de las obras más importantes de esa corriente fue de Zhang Xianliang, que se titula La mitad del hombre es la mujer. Es una novela bien recibida por la crítica y levantó mucha polémica por las descripciones del amor, del sexo, porque fue en la creencia, entonces el sexo también todavía fue un tabú en la literatura, en los medios chinos. Y la mitad del hombre es la mujer, habla de un intelectual enviado al campo de trabajo, digamos, para trabajar ahí más de diez años, un sufrimiento, una humillación, y también, bueno, no solo vida, vida frustrada, también amor frustrado, así. Pero en esta literatura, en esta corriente, Moyen también se unió, o sea, se unió a esta corriente literaria, escribió, publicó en 1985 una novela corta, una novela corta titulada El Rávalo Transparente. En esta novela corta, habla de un chico, de un niño de diez años, un tizón, un muchacho flaco, sucio, silencioso, casi salvaje, abandonado por su padre y maltratado por su madrastra, así que reclutado para trabajar en la construcción de una obra, de un puente, y asignado como ayudante de un herrero, de un herrero. Pero este cuento, cabe decir, que es bien diferente de otras narrativas de esta corriente, porque en muchos casos, en los otros casos, suelen ser una denuncia, una crítica, bien abierta, pero en el caso del Rávalo Transparente, no fue muy reservado, porque con un estilo bastante sensible, es como no muestra, como una cristalización de las penas, de los sufrimientos de este niño, de este niño casi mudo en aquella época, bueno, para como desvelar, desvelar de esta manera, no tan como, como se dice, bruscamente las cicatrices, los sufrimientos de la gente en aquella época. Bueno, la segunda, bueno, la segunda corriente narrativa que se produjo en China fue a comienzos de la década 80, que duró hasta finales de la época, o como en los años 90, que se llama, bueno, con la etiqueta literaria de literatura en busca de raíces. Esta corriente literaria se tomó nombre con un escrito, un artículo del escritor Han Shao Kung, que vino a Chile a imitación de Krikal. Han Shao Kung publicó en ese año 85, un artículo titulado Las raíces de la literatura y muy rápido, rápidamente levantó una polémica sobre, bueno, alrededor de este artículo sobre, bueno, las tradiciones chinas, las tradiciones chinas en la literatura como actual, porque en aquel entonces, para mediados de los años 80, China ya fue un país lanzado de lleno en las reformas y aperturas al exterior, y el principal objetivo de esta corriente literaria es la búsqueda de las raíces de la literatura china en la cultura tradicional, porque después de muchas, varias décadas, la tradicional, había sido explicada por las imposiciones ideológicas en el campo de la literatura. Se trata de un despertar cultural, un intento de emparentar las tradiciones con la modernidad, una búsqueda de los valores espirituales en las manifestaciones culturales antiguas. Las tramas de esta tendencia solían desarrollarse en tiempos lejanos o en territorios donde casi pervivían el primitivismo y la esencia de la cultura tradicional. Cabe decir que fue una literatura fuera de la influencia occidental en el contenido, pero, claro, con nuevas técnicas narrativas aprendidas en la lectura de las obras extranjeras traducidas al chino, porque en los años 80 en China se produjo un boom de la traducción de las obras extranjeras al chino. Muchos escritores latinoamericanos, incluso chilenos, fueron traducidos masivamente desde aquella época, los años 80, y de esta manera la literatura latinoamericana influyó considerablemente en la producción literaria china, sobre todo en la narrativa. varias generaciones de escritores, incluido el propio novel chino Mui Yan, reconoce abiertamente la influencia de la literatura latinoamericana, sobre todo el realismo mágico. Bien, bueno, en esta tenencia, las obras más importantes, claro, una novela, una novela corta de Han Shao Guang se titula Pa, 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 habla de un niño, en un niño que tiene trastorno mental, retraso mental, vivió en un pueblo apartado en las montañas, que un pueblo, en un pueblo, pero este pueblo se las arregla para guardar el destino de este niño y también el destino de este propio pueblo, como un símbolo. y para Mui Yan, bueno, yo creo que estas dos obras, novelas, podrían ser coincidentes con esta literatura, con esta tendencia, uno es el clan del sorbo rojo y otro es las baladas del ajo. Bueno, no sé si hay tiempo, pero voy a hablar solo de las baladas del ajo, que es una de las obras, una de las primeras obras, novelas más importantes de Mui Yan, tuvo mucha, incluso, tuvo un par de años censurada en China, pero ahora no tiene problema porque esta novela habla de la corrupción, de los funcionarios básicos, de su tierra natal, de su tierra natal, pero esta novela tiene una obvia conexión con la tradición literaria china de la narrativa clásica, clásica como narrativa por capítulos como las grandes novelas de El sueño en las mansiones rojas, Romance de tres reinos, eso tiene una estructura y también ¿por qué las baladas de ajo? Porque en cada capítulo recurre a un poema folclórico o popular de un poeta ciego que está dentro de su novela para iniciar cada capítulo eso o sea esta novela se arraiga en las tradiciones literarias clásicas sobre todo en la cumbre de la narrativa clásica china y El clan del sorgo rojo adaptado a una novela adaptada al cine dirigida por el famoso director Shani Mo y ganó el oso de oro de Berlín eso ustedes ya saben pero esa novela es una interpretación de la vigorosidad y la búsqueda de la libertad y creación a través de la gente de su propia tierra de su tierra y eso y es también busca y es el deseo de liberación de esta gente bueno ya vamos a seguir bueno casi al término de los años ochenta y entrada en los años noventa en China se produjo una tendencia de novela de vanguardia es una literatura como se dice más novedosa en el estilo y en técnicas narrativas en las obras se puede vislumbrar un intento de la ruptura con la narrativa de los años precedentes la característica es experimentación estilística más bien experimentación estilística primando las formas textuales a veces sobre el contenido en este caso hay unas obras importantes sobre todo esta obra titulada Diccionario de Ma Chao del escritor Han Shao Kung es una novela estructurada en diccionario con 109 entradas explica todo el universo de Ma Chao un pueblo apartado en el sur de China en el sur de China bueno las entradas incluyen sus las historias su gente las tradiciones las fiestas dialectos etcétera de este de este pueblo de este pueblo pero crea un universo arraigado en las tradiciones más como más antiguas de China pero nuestro en el caso de nuestro premio Nobel tiene dos novelas marcadamente vanguardistas que tres pasos son trece pasos y la república del vino la república del vino bueno la traducción por el título a lo mejor porque viene del inglés debería ser la república del licor porque en China la gente toma más el licor de cereales habla de un de un como condado chino un condado chino que se llama bueno se llama el condado del licor es una ciudad es una crítica una sátira sobre la absurda sociedad china de canibalismo porque en la novela habla de del mejor banquete en el mejor se sirve un bebé un bebé cocido un bebé cocido la república del vino su 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 característica vanguardista viene de la estructura naturalmente porque existe hay una intextualidad en esta novela del hilo narrativo de la narración de la historia de un agente de policía que se llama Tim que viene a este condado para la investigación de la corrupción y esta historia una bueno intextualidad de esta historia con la correspondencia de un escritor que se llama Mueyen dentro de esta obra Mueyen con un doctorando en licor en licor la correspondencia así que bueno es muy interesante pero bueno cabe decir que es una en esta novela un lector puede ver puede lo que puede notar o descubrir es una fiesta de corrupción el propio agente de policía o fiscal no no sólo pudo hacer sus investigaciones sino cayó también en la bueno o sea cayó también en la en la corrupción y en trece pasos habla de un profesor de física resucitado o sea en el momento en que le metieron en la cámara frigorífica para ser maquillada se resucitó entonces y de eso de esta manera se produjo unos sucesos imprescindibles bien bueno en los años 90 consiguió abrirse paso una tendencia otra tendencia narrativa que es el neorealismo consigo abrirse paso en un panorama literario cada vez más diverso prolífico y maduro esta tendencia fijó su mirada en la realidad de la sociedad china contemporánea en la historia de la gente común y corriente en el día a día de personajes que se debate en una existencia cotidiana transitada de dificultades contradicciones a elos y soledad en medio de la multitud de ciudades en crecimiento en urbanización es una narrativa descriptiva que intenta llevar al lector hasta una realidad objetiva desnuda sin artificios tenemos también dos obras de Mueyen dos obras libros de Mueyen que podría pertenecer a esta corriente una se titula Rana publicada en 2000 y otro perdón publicada en 2009 Shifu harías cualquier cosa por divertirte es un libro de cuentos es este pero Shifu no cuentos porque incluye siete relatos el primer Shifu haría cualquier cosa por divertirte es una novela corta ¿por qué tiene este carácter neorista? es que por ejemplo en este caso relata una época la segunda mitad de la década de los 90 del siglo XX en China se produjo una crisis de empleo o mejor decir un desempleo entonces este relato a través de un personaje de un obrero trabajador habla de este gran fenómeno social que afectó a mucha gente pero lo más importante claro sin duda es la novela titulada Rana porque esta es una de las mejores novelas chinas que toca el tema de la planificación familiar china Rana claro es un símbolo de la fertilidad feunidad ustedes saben que desde bueno paralelo a la reforma de apertura china iniciada en 1978 el estado aplicó una ley que es la planificación familiar para ustedes conocida como hija política de ley de hijo único así que bueno con casi 40 años de aplicación en China claro esta ley tuvo grandes consecuencias consecuencias porque la filosofía tradicional china considera confusio hace más de 3.000 años más de 2.500 años confusio ya dijo que cuando uno tiene más hijo varón tiene mayor felicidad así que esta ley contradice contradicción a esta filósofa doctrina china así que claro se produjo muchas consecuencias así que esta novela habla bueno platonistas esta novela rana es bueno la tía del autor del narrador mejor dicho del narrador la tía es patera casi de sus manos nacieron todos todos desde el pueblo del pueblo de Kaomí pero luego vino la planificación familiar esta patera tienen que aplicar bueno o sea el aborto en el pueblo así las consecuencias esta esta novela yo creo que esta novela se puede leer junto con otro cuento titulado Niña Abandonada está en este libro también bueno en el internet usted puede encontrar el texto íntegro de este cuento Niña Abandonada en este cuento ya también bueno publicado en los años 80 muy bien habló y habló de las de este bueno de las grandes consecuencias bueno conllevadas por esta ley esta ley bueno la última la última corriente literaria en el siglo XX en la literatura generativa china fue una novela nueva novela histórica entonces bueno fue tuvo bueno tiene principalmente el telón de fondo como el telón de fondo la historia de la China moderna y contemporánea pero su objetivo no es el describir los atabares de un periodo determinado con sus grandes acontecimientos y célebres personajes sino contar la historia a través de personajes comunes narrar de una manera más directa e íntima las circunstancias históricas políticas y sociales que les tocó vivir es decir primar la voz del individuo frente a la historia global escrita con grandes nombres y numerosos datos aquí la obra más importante de Moya es Grandes Pechos Ambles Caderas esta novela así levantó también gran polémica en China al publicarse en 1996 habla claro es un para bueno para mí es un homenaje a la mujer a través de una mujer una familia una familia que tiene bueno hija nieta nietas así para como rendir homenaje al género femenino en una sociedad china tradicionalmente patriarca machista y el subricio del aroma de sándalo porque estas dos novelas a través de la historia china gran de la historia de las caderas narró casi bueno la 60 años de la historia china del siglo XX y el subricio del aroma de sándalo también narra sobre todo la historia de la primera mitad del siglo XX de la historia china bien presente por ejemplo el movimiento de la rebelión de los boxers boxers bien ya parece pero después de las tendencias o corrientes literarias hay dos obras sobre todo una que es muy difícil de clasificar situar en las corrientes literarias que es esta novela la vida de muerte me están desgastando esta para mí es la mejor novela de Moya es una obra maestra porque claro narra la historia china la historia contemporánea de China desde los años 40 hasta los años 90 pero a través de un personaje de un terrateniente chino fusilado ejecutado en la reforma agraria comunista pero reencarnado en animales esta novela usó recurrió al concepto budista de reencarnación reencarnación que es un concepto bien arraigado porque ustedes saben que el budismo es la primera religión de China esta a través de la reencarnación reencarnado seis veces porque según este concepto de reencarnación una persona al morir después muerte tiene que reencarnarse seis veces para ser de nuevo un hombre un ser humano un ser humano así que reencarnado en buey en burro en perro en mono etcétera para luego convertirse de nuevo en un pero la trama de la historia es que a través de estos animales reencarnados de estas maneras ven el narrador ve las grandes transformaciones sociales y políticas conllevadas en el siglo XX en China y bueno Cambios es una novela corta de Moya es muy fácil de leer le recomiendo porque es una novela de carácter autobiográfico y habla de los grandes cambios que él tuvo bueno el narrador mejor dicho que tuvo y también sus compañeros sus compañeros de colegios compañeros del ejército que vivieron vivieron en la China después de la reforma y apertura de China bueno así bueno yo de muy manera muy rápida hablé del premio nobel chino y bueno en un contexto del desarrollo de la narrativa contemporánea china con sus tendencias y corrientes literarias bueno para que bueno para que eso también después de este artículo también bien recomendable recién publicado ha escrito y publicado por un escritor chileno Ramón Iazeterovich publicado en la revista Carcaja de Long sobre una reseña sobre tres novelas más importantes de Muoyen se puede bueno leerlo bien como conclusión Muoyen es uno de los mejores representantes de la narrativa contemporánea sin duda y las con esta trayectoria de Muoyen y el desarrollo de la narrativa china podemos ver que la narrativa china a lo largo de estos 40 años logró un desarrollo independiente autónomo y próspero y el nivel de calidad y la presencia en el mundo van creciendo y también se produjo una variedad de estilos y pluralidad de temas estéticos que pueden ver ustedes pueden ver y la literatura china hoy en día sigue en una búsqueda continua de la propia voz literaria del autor y bueno hoy en día la literatura china aún vive sus mejores épocas imagínense que anualmente en China se publican más de mil novelas novelas gruesas novelas cortas novelas y bueno existen más de 300 revistas literarias para la formación de escritores porque revistas literarias a nivel nacional provincial municipal los escritores aunque jóvenes novados tienen su espacio para publicar para formarse bien así es la bueno es la literatura contemporánea china bueno y bueno cabe decir que Mueyan la creación literaria de Mueyan es bien coincidente con el contexto chino la libertad de creación cada vez creciente reforma económica apertura traducción masiva de literatura mundial e influencia occidental pero la imaginación es la que y la fantasía es la que caracteriza la narrativa de Mueyan en su obra bien presente también sentido humor la sátira violencia crueldad el suplicio del aroma de sándalo me cuesta leer porque es una novela bastante cruel violento violento bien también Mueyan usa en su mayoría de sus obras usa un lenguaje bien expresivo elocuente colorido sensual desenfrenado como cataretas cataretas de Iguazú como cataretas de Niágara bien así que con las obras de Mueyan y con las diversas corrientes literarias de narrativa china arriba mencionadas podemos o sea podemos acercarnos a la acercarnos a la literatura a la narrativa china para adentrarnos a este general género literario chino y para de esta manera conocer yo creo que conocer los grandes cambios no solo el desarrollo literario sino las grandes transformaciones políticas sociales y culturales del país que han venido produciendo y sigue en su curso muchas gracias gracias interesantísima el programa que has trazado había una tradición china de narrativa previa al periodo de Mao digamos por ejemplo, de qué época más o menos no me acuerdo en este momento es ¿cómo se llamaba este libro? Sueños del pabellón rojo Sí, es bueno, como la literatura, la narrativa china la periodización es así hasta la mediados del siglo XIX o sea, bueno, 1840 y tanto, antes 1840 y tantos fue literatura clásica la narrativa clásica Sueño en el pabellón rojo es la obra cumbre de la narrativa china a lo largo de la historia una novela una novela de más de casi de 2.000 páginas la versión española sí pero es la narrativa clásica ya, pero entonces la pregunta va a esto ¿cómo puede haber ocurrido que durante se oye bien o no? sí que durante el periodo de Mao tú no recojas nada o sea, que no haya pasado nada interesante en la narrativa habiendo habido ya una tradición que produjo novelas como esa que son conmovedoras hasta hoy bueno, eso debido a las imposiciones ideológicas es que muchos a ver en los años 50 al entrar en los años 50 lamentablemente muchos escritores chinos dejaron de escribir los que escribieron cambiaron totalmente su ¿cómo se dice? su giro sus estilos se adaptaron a la panfletización ¿cómo se dice? panfletización política política de la literatura claro hubo de los años 50 a 70 en China hubo producción narrativa sí, claro pero casi 100% son esta esta narrativa realista socialista comunista a veces pero hoy en día casi nadie lee casi nadie no tiene mucha calidad literaria ¿y el cambio se produce a tu juicio por la llegada de las traducciones principalmente? no, antes antes el cambio se produjo en finales en los últimos años de la década 70 70 cuando bueno después de la muerte de Mao cuando se produjo la apertura apertura al exterior de China y la reforma económica así que los chinos desde ahí empiezan a disfrutar de mayor libertad en todos los sentidos hasta hoy ya la libertad así que ha sido cada vez creciente hasta nuestras fechas y por supuesto los escritores tienen mayor espacio de expresión porque antes si ah Moyen por ejemplo Moyen publicó su primer cuento en 1981 pero su primer cuento hoy en día ya no tiene no tiene mucha calidad literaria porque habla de la lucha de clases de aquella época que que bueno llegó a publicarse pero no es una literatura como de calidad pero en las primeras tres décadas de la república poblar de China la mayor producción fue esta por ejemplo en los años 60 hay una novela que se titula Camino Camino Dorado como se traduce bueno resplandescendiente bueno habla de como se dice del avance de una comuna colectiva de población en China el avance hacia el comunismo bueno no sé la lucha así que pero esta literatura hoy en día ya 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 nadie lee abandonada no tiene calidad o sea literaria yo te quería preguntar respecto a lo que contaste y a la conferencia dos cosas una con qué libro partir cuál es tu recomendación para un público que en el fondo no que no lo ha leído o está mediado por el premio Nobel pero con qué partimos con qué cuáles son los libros como para empezar esa es la primera pregunta y la segunda es es a mí me interesaría si quieres hacerlo por supuesto que nos contaras cuál también es tu relación como lector con Moyán qué leíste primero qué leíste después cómo fue cambiando porque en lo que nos contaste en lo que relataste pareciera ser que Moyán estaba en todas las tendencias entonces cómo es para ti cómo fue para ti encontrarte con él con qué partiste cómo llegaste cómo fue cambiando tu mirada con él gracias bueno mi recomendación es indudablemente la vida y la muerte me están desgastando es la para mí la mejor novela de Moyán porque esta su mirada bueno claro es una novela cabe decir una novela histórica una novela bueno novela de realismo novela de fantasía pero sobre todo su estructura esta estructura es magistral Moyán dice que la creación de esta novela dice que llevaba años el proyecto de esta novela pero no pudo como empezar sin tener una cómo empezar sin tener cómo empezar y una vez fue a un templo budista y entonces la visita a un templo budista le inspiró y le inspiró en esa novela ¿Moyán es budista? bueno Moyán no parece no pero en China es así en China bueno la gente como por ejemplo yo también muchas veces voy al templo budista para visitar y también no eso es común muy común muy común no es una cosa como que si no eres creyente no vas al al templo pero esta novela sí es ampliamente recomendable por su yo creo que estructura calidad y también el contenido yo creo que a través de esta novela ustedes pueden también entender ver entender las grandes transformaciones cambios de la China contemporanea dime ¿cuánto ha influido en el tema del cine en esto? porque por ejemplo en el caso mío yo leí Sorgo Rojo después de ver el film después de ver la película que es una película extraordinaria y veo que muchos de los títulos que tú mencionas aquí me suenan también que varios de ellos son filmes cortos películas esto justo voy a contestar la segunda pregunta de Álvaro es que bien coincidente con su pregunta porque yo también porque el inicio de la lectura con el Sorbo Rojo el clan del Sorbo Rojo porque primero es que vi la película la película en los años 80 finales a finales de los años 80 vi la película y luego leí la novela la novela así de esta manera empecé a leer pero claro es que muy bien en los años 80 bueno con el Sorbo Rojo ganó ya fama ya reconocimiento de la crítica pero más bien en los años 90 mejor que en los años 90 muy bien como se convirtió en un como escritor como ya consagrado la mayor polémica que levantó fue su novela Grandes Pechos Ambas Caderas por este título y también por bueno la destrucción de destrucción sexual en la novela claro así que en China en aquel entonces se produjeron muchos libros muchos libros de piratas de esta novela presente en todos los lugares ¿cómo se venden los libros piratas en China? ¿cómo circulan los libros piratas? bien primero voy a terminar la respuesta de la es que y más tarde bueno leí claro leí la 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 vida y la muerte rana etcétera así estas esas novelas que cada vez me despiertan mayor interés interés Moya es una persona como bien humilde que tiene mucho sentido de humor y bueno mi contacto con él bueno se surgió en 2012 antes de su premio Nobel porque en aquel entonces yo dirigí un proyecto de traducción traducción al español de literatura contemporánea china en ese proyecto hubo había una novela suya así que en un seminario lo conocí está fue bastante abierto dice que bueno cualquier traducción de mi obra dice que es positiva positiva de esta manera ya sus publicaciones recientes por ejemplo desde 2016 volvió a publicar por casi en cuatro años después después del premio Nobel no pudo publicar nada no pudo escribir no pudo escribir pero a partir de 2006 empezó volvió a publicar y todas sus publicaciones nuevas publicaciones son más bien cuentos sí yo también los leí son muy bien interesantes mantiene su bueno su estilo mantiene su estilo y la calidad en cuanto a la piratería de los de los libros en China eso sí en los años 80 90 en China había bastante bastante cabe decir cualquier escritor chino famoso sufrió con la piratería no solo chinos sino extranjeros los libros la traducción al chino de García Márquez de 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 había mucha piratería en aquel entonces es que pero en en el siglo 21 cuando China cuando China entró en OMC la situación cambió el gobierno chino empezó a aplicar muy cada vez más estrictamente medidas medidas en contra de la piratería y en pro de la protección de la propiedad intelectual hoy día la situación es bastante mucho bastante mejor mejor si hay piratería pero mucho mucho menos así que bueno así es la situación cuando uno ve por ejemplo cuando uno ve por ejemplo esta novela Rana yo la 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 leí uno se pregunta qué impacto tiene eso más allá de la novela porque es una novela claro tiene ese estilo torrencial de Moyán que es un poco para mí por lo menos me ubica un poquito el estilo de Faulkner pero puede ser porque lo he leído en inglés y seguramente el traductor ojea un poco a Faulkner antes de traducirlo a él no sé hay unos ecos de Faulkner ahí que esta cosa como que tú decías como catarata hay una cosa torrencial ahí que hueca un poco a Faulkner y también las descripciones al rato una cosa descarnada feroz como ocurre en esa novela el tema del aborto digamos como está el parto y el aborto digamos y eso produce algún efecto político porque es una crítica central a una política de natalidad muy importante digamos efectivamente se discute se abre eso o no la planificación familiar durante mucho tiempo fue un tema sensible también sensible en los medios de comunicación sensible en la literatura no muchos pocos escritores tocaron este tema en su producción literaria muy en ese sentido fue muy como atrevida audaz atrevida en este en ese sentido escribió esta novela causó claro mucha polémica pero lo que describió aunque de manera muy feroz a veces cruel en la novela son en muchos casos son muchos casos ocurrencias reales en muchas muchas partes de China muchas partes de China eso sí porque en los primeros años de la aplicación sobre todo en los años 80 en los años 60 en los primeros años de la aplicación de esta ley de planificación familiar se produjeron muchas tragedias bueno el aborto obligatorio cuando una mujer tuvo bueno está segunda vez embarazada el aborto es obligatorio tuvo que ir así que hay mucha huida de su propia tierra de su propia casa hay bueno mucha bueno ese bueno ese aborto obligatorio cruel las incluso bueno convertido en casos de asesinato asesinato así a la gente que le obligaron a ir a un aborto por ejemplo y sobre todo cuando después del aborto el padre el padre la familia vio que se trata de un hijo varón hijo varón así que pero esa novela esa novela después de la publicación bueno fue bastante recibida por el siglo literario por la crítica y pronto ganó el premio literario Mao Tung el máximo galerón literario de China tenemos un par de minutos con un par de preguntas públicos por favor Rodrigo tú hola una consulta me decías que en los 80 hubo un auge de literatura latinoamericana en China ¿cierto? correcto ¿por qué alguien propició eso? ¿le está dado algún escritor muy famoso ella dijo oh le llamo latinoamericano algo así ¿por qué fue eso siendo algo tan lejano Diego? no fue la llegada a China del boom literario el realismo mágico eso es así a lo mejor para ustedes no es imaginable es que en los años en la gran revolución cultural los chinos no teníamos acceso a la literatura extranjera los años 60 70 sobre todo en la gran revolución cultural toda casi toda literatura extranjera fue prohibida en China bueno casi porque la literatura rusa de la unión soviética mejor dicho de la unión soviética bien presente en China en China entonces en China a los en los últimos finales de la década 70 los chinos sobre todo bueno los intelectuales los lectores chinos tenían bastante anhelo de lectura no tenían con qué leer con qué leer cuando el fenómeno en aquel entonces un fenómeno bien descrito en los medios de comunicación es que hay rumores de que un nuevo libro una nueva novela por ejemplo no sé una nueva novela sobre todo una novela extranjera sale mañana sale a luz o van a estar en las librerías de China tú vas a ver al día siguiente a las cinco de la madrugada colas tremendas a la entrada de las librerías de la librería así fue la situación eso pero sí se produjo porque por la prohibición durante décadas así que en los años 80 se produjo una como un boom de traducción de la literatura extranjera esa traducción incluida incluye la literatura latinoamericana sobre todo el boom literario entonces es que la literatura latinoamericana el boom literario para los escritores chinos es así es que como se dice bueno pueden imaginar que China después de décadas de encerarse de estar encerado y en los años 80 al abrirse al mundo al abrir la mirada hacia el exterior vio que bueno Europa Estados Unidos la prosperidad el nivel industrializado y también el nivel cultural que tienen en Europa Estados Unidos por ejemplo los chinos el círculo de intelectuales de China tenía complejo de inferioridad entonces la literatura latinoamericana al llegar a China entonces eso animó bastante a los escritores internacionales porque al ver que una literatura del tercer mundo tiene una calidad bien reconocida en el mundo con premio Nobel y todo así que entonces los chinos es verdad empiezan a sentir no solo afecto cariño con esta literatura sino también ánimo o sea nosotros también podemos llegar a esta altura y es porque la literatura latinoamericana influyó tanto en la creación literaria china bueno desde que asumí el subestirato del centro regional de Confucio con sede en Santiago de Chile tengo un proyecto literario de invitar a escritores chinos he invitado a más de 30 escritores chinos a Chile ya bueno a países vecinos latinoamericanos cabe decir todos todos los escritores chinos que vienen a Chile a América Latina en su charla en su discurso todos mencionan la influencia de la literatura la influencia positiva de la literatura latinoamericana en su propia creación tres preguntas por favor como la literatura china que se traduce al español va vía inglés será mejor es mejor leerlo en inglés o no es muy difícil porque la formación de las oraciones son típicas de un propio idioma entonces da prácticamente igual si español o inglés una por una la segunda pregunta de los autores chinos que entre comillas murieron durante la revolución que enmudecieron ¿alguno volvió a escribir después de la revolución? y la tercera pregunta ¿actualmente existe y qué tipo de censura sobre los autores contemporáneos? muy bien bueno la traducción sobre el tema de la traducción cabe decir que existe un gran déficit de la traducción al castellano de las obras chinas de las obras literarias chinas ahora en China la traducción de la literatura hispánica digamos no solo América Latina de España es constante continua hoy en día todos los años hay muchos libros traducidos bueno en castellano traducidos al chino pero la traducción al castellano eso es aún muy poco aún muy poco bueno ya se están cambiando pero aún muy poco eso bueno hay varias razones porque primero primero es falta de traductores simplemente cabe decir que yo sé todos los nombres y también conozco la mayoría de los traductores hispanohablantes del chino de mis proyectos de traducción al español reúno casi todos a todos a todos para los proyectos de traducción al castellano y faltan faltan manos de obra eso es un gran gran problema gran tema así que entonces las historiales las historiales para su no sé para su beneficio así que recurren a la versión inglesa para buscar un traductor de inglés al castellano eso fue el caso de la historial española Kailas eso fue en 2012 muy bien tenía siete libros traducidos al español al español todas traducidas del inglés y solo últimamente por ejemplo últimamente cambios trece pasos que 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 bueno hay solo las últimas publicaciones son traducidas directamente desde el chino del chino cambia cambios cambia la lectura en español desde la traducción en inglés a la traducción original no eso bueno yo prefiero claro debería ser traducción para mí obviamente es necesaria es imprescindible la traducción directa del chino pero la traducción de indirecta del inglés al español no bueno no cambia mucho es que claro el inglés la tanto la la pragmática el discurso del idioma chino son bien diferentes del inglés del español de 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 las de las lenguas romances entonces la traducción del inglés al castellano no cabe decir que no bueno es bueno es leíble digamos no afecta mucho el 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 contenido el el discurso el el hilo narrativo de la eso eso no eso pero en el lenguaje sí afecta afecta en el lenguaje y en el caso de Moyen es aún es aún el problema es aún mayor porque Moyen tiene un traductor que es ese señor ese sinólogo estadounidense es un traductor bueno está grabando pero es un traductor bastante engreído arrogante porque sí porque yo voy a poner un solo ejemplo las baladas del ajo el 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 traductor cambió el desenlace de la novela él dice que no puede ser así la novela no puede terminar así bueno como habla de la corrupción habla de la corrupción de los funcionarios de bajo nivel de China la corrupción los abusos de poder contra con los campesinos bueno así que la versión original de Moyen de la balada de ajo es que los más corruptos encarcelados metidos en la cárcel y él dice no no puede ser así los corruptos tenían que ser tenían que ser corruptos y en la versión inglesa así fue así claro llamó a Moyen para para cambiar el desenlace y Moyen no puso objeción bueno así y la versión española traducida del inglés claro es así es idéntica a la versión española bueno la segunda pregunta la segunda pregunta es autor chino bueno es verdad después bueno en los años 80 sobre todo en los años 80 varios escritores narradores volvieron a escribir y publicar y eso sí eso sí hay muchos sobre bueno pero en la en la poesía en la poesía china hay como más cantidad de poetas que volvieron a escribir y se formó incluso se formó un grupo de poetas se llama poetas de regreso de regreso pero en la narrativa no hay un grupo de narradores de regreso pero sí hay narradores que volvieron a escribir escribir y publicarse en China bueno para mí claro eso en China sí existe censura pero bueno en toda sociedad en toda sociedad hay censura por ejemplo el año pasado yo invité a un poeta chino que se llama Shen Haupo tiene un poema que es burla de la censura pero censura mundial no solo China es mundial eso porque dice que yo no puedo escribir tiene un poema un poco machista tiene un poema machista entonces su traductor lo traduzió al inglés pero no pudo publicarse en Estados Unidos la revista de poesía de Estados Unidos lo rechazó porque dice que no es políticamente correcto pero en China bueno en China sí hay es que claro en China hay temas sensibles digamos hay temas hay libros censurados las baladas del ajo las baladas del ajo tuvo sufrió una censura a lo largo bueno por dos años pero luego bueno volvió a publicarse y hay otro escritor que se llama Yeh-Lien He sí tiene su obra censurada en China pero sus libros pueden publicarse en Hong Kong en Taiwán sin ningún problema así que eso sí existen es decir bueno a las los bueno los textos en China en el bueno en China con un tal los libros marcadamente religiosos de cartera religiosa de cartera político político en contra del sistema bueno así que son son difíciles de publicar sí nos queda espacio para una pregunta más cerramos sí buenos días nosotros hemos se nos ha acercado digamos la historia de China en general a través del cine y vemos siempre un fenómeno como muy épico ¿verdad? ¿será un efecto similar al Quijote respecto de las novelas por ejemplo que se han dado en América Latina para de alguna manera distraer de la situación política que ha vivido China históricamente en estos últimos 100 años? esa es una pregunta porque siempre la parafernalia del arte marcial los superpoderes ¿verdad? son además obras maravillosas en general soy fanático de Jackie Chan nada más de Jackie Chan que inclusive él en un momento determinado cambia su giro ¿verdad? y hace un tema dramático bastante interesante y el otro tema es existe alguna corriente que mire la migración china del siglo XIX porque como tú sabes estamos haciendo investigación y no hemos encontrado con prácticamente nada de información y pareciera como ser una historia velada que ha quedado me imagino por la misma experiencia que ha vivido China ha quedado como oculta ya del conocimiento general de la literatura china bueno no capte la segunda pregunta sobre si hay una literatura china o si hay hecho cargo de la migración china hacia el resto del mundo bueno sobre la primera pregunta si en china existe todo tipo de literatura y bueno literatura de género hay muchos mucha literatura de género eso de artes marciales una narrativa que compromete protagonista de los caballeros de artes marciales eso también hay muchos hay muchos el escritor de Hong Kong Chin Yun publicó una serie de novelas de este carácter que enganchó al público chino yo también leí eso en muchos de los adolescentes cuando era leíamos bastante este tipo de literatura pero bueno es un género una literatura de género que también tiene claro tiene su espacio en China como igual la novela policíaca novela negra de ciencia ficción etc así que sí es un en cuanto a la segunda pregunta sí hay literatura china que refleja la migración china al exterior hay un escritor chino que vive en Estados Unidos se llama Ha Jin muchas bueno varias obras suyas hablan de los chinos que viven en Estados Unidos bastante bien escrita Ha Jin tiene también traducción al español por ejemplo una titula la espera bueno muchas gracias por su participación interesante todas las preguntas yo creo que hemos cumplido una misión has abierto una puerta has incitado a la curiosidad y eso es lo mejor que puede suceder a raíz de una conferencia muchas gracias y le pido un aplauso a los tres invitados muchas gracias nos vemos el 27 nos vemos el 27 ¿qué? nos vemos el próximo jueves 27 acá mismo a las 11 y media de la mañana viene Claudia Piñeiro la principal escritora argentina y de novela policial también y esos quedan todos invitados y invitadas para el próximo jueves muchas gracias por venir chau